Hola comunidad de luz, somos Revolución Camaleón y René Ponce y les vamos a interpretar una canción escrita para cada una de las mareas verdes del globo, la lucha por la madre tierra, la lucha de las mujeres, con toda la dignidad y la libertad. Aunque me prohíben la libertad, yo solo puedo defender de aquello por lo que más voy a luchar, soñar, creer, levantarme y vencer. Nunca pude imaginar que alguna vez podía romperme en diez, hasta que pude ver Ay, 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 mi indignación y vaya que yo nunca me conformaré. Vaya que yo siempre quise más, manos que puedan fortalecer esta posibilidad. Que hay una marea verde por detrás Una marea, ay, que va cambiando la realidad Cada sociedad soy feliz de saber Que hermanas conmigo están al amanecer Que hermanas conmigo están Indignadas para luchar No habrá cura ni politiquero Que pueda ofender La dignidad de una mujer Una imposición Mas yo llegaré A hacer lo que quiera Cuando sea así El momento para mí El momento para mí Para mí ser el momento Cuando yo quiera Yo quiera Para mí ser el momento Cuando yo quiera Yo quiera Ay, na, 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 yo quiero Ay, ay, ay Vamos para adelante, no vamos a parar, no, no, no Vamos para adelante, sí, no vamos a parar, no, no Vamos para adelante, sí, no vamos a parar, no, no No, 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 no Así se levanta mi ente, así Así, así Uy, se levanta mi ente, así Corazón a corazón Por dignidad Corazón a corazón